Bienvenidos a un nuevo segmento de Autoproyecto, mi nombre es Camilo Alfaro y hoy estamos probando el nuevo Ford Shelby GT350 del 2017 ¡Wow! ¡Wow! ¡A lot of soul! La razón que este Mustang ruge tan fuerte es porque ellos usan un Flat Clank Crank que es el mismo tipo de crankshaft que encontramos en un Ferrari 458 o un Porsche 918 o un McLaren Así es, Ford básicamente tiene un motor de Ferrari aquí mismo en este Mustang ¡Wow! Lo único que tengo que decir es ¡Wow! El Ford GT350 tiene un motor V8 de 5.2 litros que produce 526 caballos de fuerza Ahora este poder es transferido a las ruedas traseras y a una transmisión manual Así es, manual de 6 velocidades Ahora este vehículo es rapidísimo Acelera a 0 a 60 millas por hora en 4.3 segundos Llega a una velocidad máxima de 160 millas por hora Ford lo hace muy fácil para que llegues a 0 a 60 en 4.3 segundos Cuando nos gusta que empujas el Launch Control ¡Oh! 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 confort, para mí la apariencia de este Mustang es increíble, los componentes aerodinámicos que tienen son hermosos, las ruedas negras, por favor, esa línea de racing está hermosa, pero lo que hace que este Ford sea tan especial no es el motor, sino la suspensión, es el primer Ford Mustang que hemos manejado, que verdaderamente maneja tanto en la carretera como en la pista como un campeón, se pega a la carretera como un chicle, por lo general los Ford Mustang solamente son poder y poder, pero este vehículo no es así, es poder, desempeño y oye que balance que tiene, hay seis diferentes formas de manejo, normal, sport, racing, track, drag y obviamente lluvia, y para mí este Mustang está mucho más bonito que el Camaro y maneja mucho mejor, no sé que va a tener que hacer el Camaro, pero el problema no es el Camaro, sino que para Chevrolet, el problema para este Mustang va a ser el Corvette, porque este vehículo básicamente se lo va a comer vivo al Corvette, no solamente eso, pero a Porsche, al 911 también, estamos hablando de vehículos que puede ser que cuesten el doble que este Mustang, porque el Mustang GT350 tiene un precio inicial de $55,595 dólares y está genial, ¡Woo! wow, 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 wow Gracias por hacer un vehículo tan espectacular Mi nombre es Camilo Alfaro Y nos vemos la próxima semana Aquí en Autoproyecto ¡Gracias!